Nosotros tenemos en el bloque, estuvimos trabajando, hoy prácticamente vamos a ver la lista de oradores. Hay gente que va a votar en disidencia, hay otros que se van a abstener y por supuesto hay gente que va a acompañar el tema del proyecto que viene de Comedia Sanción de Diputados. De principio ya ha sido crítica con respecto al tema de cómo se ha tomado el crédito con el FMI, porque obviamente que toda esta plata no llegó a la Argentina, o sea, prácticamente llegó, salió, fue toda la especulación financiera, son 44.000 millones que tenemos que pagar los argentinos y que fue producto de la usura financiera en la que se metió el gobierno anterior. Así que bueno, obviamente que tiene una visión crítica de lo que pasó acá con el tema del FMI. A partir de acá, este tema hay que arreglarlo, hay un pedido de los gobernadores de las provincias, el propio gobernador Morales reconoció que esto fue un error por parte de ellos, que se sumieron un compromiso que es impagable, y bueno, lo estamos reprogramando. Ayer tuvimos reunión del Interbloque de Juntos por el Cambio acá en el Senado, y por unanimidad se ha decidido participar, dar cuórum, dar los dos tercios y aprobar esta norma para darle la herramienta al Ejecutivo para que no caiga en default. Es un tema muy complejo, muy personal, de mucha historia. Lo que sí vamos a lograr hoy, creo que con una mayoría bastante importante, es validar este acuerdo que ha tomado el gobierno, y a partir de ahí el gobierno tendrá que generar todas las herramientas para encauzar al país en lo que tiene que ser. Creo que esto es lo que nos pasa a muchos de que hoy vamos a votar a favor. No es que estemos convencidos del acuerdo, menos estamos convencidos de cómo se tomó este crédito entre Macri, Stavger y Dujovne, pero sí lo que todos asumimos es que pasó un tiempo demasiado largo, dos años, desde que asumió este gobierno, que estamos corriendo contra el default y que creemos que este es el mal menor que puede tener la Argentina en estas circunstancias.